8 con 54 en el tiempo del centro, ya se lo comentaba, esta madrugada el Senado de la República aprobó sin cambios la reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual regresa a la Comisión Federal de Electricidad como agente central en la generación y distribución de energía, pues fue aprobada con los votos del oficialismo, con los votos en contra de la oposición e incluso de un par de senadores del oficialismo, y pues la senadora panista Xochitl Galvez con un moño negro en señal de luto por la salud de los mexicanos y del planeta, recriminó a Morena y a sus aliados la aprobación de esta reforma y lanzó una advertencia, nos vemos en la corte, Xochitl, muy buenos días, ¿cómo estás? Pascal, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta mañana, triste para México, muy triste para el planeta, muy triste para las futuras generaciones de este país, una regresión de décadas para apostarle a la generación de electricidad con combustible, con carbón, abandonando una política que México iba, que era positiva, era de las cosas buenas del pasado, coincido en que había que resolver algunos temas de la CFE, quitarle algunas cargas excesivas, replantear el tema de certificados de energía limpia, pero no así, no privilegiando al empresario Estado para que generara la cantidad de electricidad que va a generar a base de combustibles fósiles. Bueno, Xochitl, ahora hay que decir que pues esta reforma, pues sí tiene algunas cosas más, pero básicamente recapitula o plancha, por decirlo popularmente, la política, la llamada política de confiabilidad del sector eléctrico, la llamada ley Nale. Entonces, uno tendría que esperar, Xochitl, no sé si estás de acuerdo, que ante recursos que se presenten contra esta ley, pues el Poder Judicial resuelva de la misma manera, creo que perdimos el contacto con Xochitl Gálvez, ahora lo restablecemos, pero se lo sigo comentando a la audiencia, el Poder Judicial aceptó las peticiones de amparo, muchas de ellas presentadas en contra de la ley de confiabilidad o ley Nale, o política de confiabilidad o ley Nale, y le decía yo a la audiencia, Xochitl, retomando lo que estábamos platicando tú y yo, que pues el Poder Judicial tendría que pues dar la misma respuesta en el momento que se presenten impugnaciones a esta nueva ley. A ver, justamente yo me despedí anoche diciendo, nos vemos en la corte, es una ley que viola la constitución, no tengo la menor duda, viola una serie de tratados internacionales, es una ley que viola el derecho humano a tener un ambiente sano, y eso la cosa tiene que evaluar, ya lo hizo en el pasado, y me parece que es una ley que se puede ganar. Sí, bueno, no ves ninguna razón pues para que ante recursos que impugnarán esta ley, el Poder Judicial pues tenga otro tipo de respuestas. Mira, va a haber recursos de diferente manera, es una ley retroactiva que daña los intereses de las empresas que vinieron a invertir, que confiaron en el país, en una industria que se abrió a la inversión privada, con reglas claras, y que hoy le cambian las reglas, eso es ilegal. Se van a amparar aquellos ciudadanos que sientan que Greenpeace, el Senda, que han venido metiendo a amparos ambientales, que sientan que se está violando el derecho humano a tener un ambiente sano. Se pueden amparar ciudadanos que estén en contra de la contaminación que esta ley pues obviamente va a generar, y seguramente los nuevos generadores y los antiguos generadores, porque en base a qué vas a cancelar un contrato, que por cierto debían estar cancelados hoy, si hubiera algún acto ilegal por el que fueron obtenidos. Bastaría que la CFE presentara ante un juez la información de ilegalidad para que este juez le permitiera a CFE cancelar el contrato. Todos los contratos tienen cláusulas de cancelación, y si tú estás infringiendo la ley, me extraña que este gobierno no haya cancelado esos contratos que infringen la ley que fueron obtenidos. Y ahí la única posibilidad es que, o porque no tiene esas pruebas, o porque no quiere. Porque ahora Manuel Bartlett, desde su escritorio, va a decidir quién se queda y quién se va. Y hablando de un hombre tan corrupto como lo es, no sé a qué va a incrementar algunas casitas estos meses en la CFE, él va a decidir de manera unilateral, él va a tener el criterio para decirle a la CRE quién quiere que se quede. Eso se puede prestar a una brutal extorsión en costo, eso se puede prestar a intereses ocultos. Y lo mismo va a pasar con los contratos de autoabastecimiento. Porque vas a ver, si hay empresas consentidas del Estado, que las hay, que tienen autoabastecimiento, se van a quedar. Y si hay algún empresario que le incomode y tiene autoabastecimiento, pudo hacer la manera que este gobierno los presione. ¿Qué implica el autoabastecimiento? Tú generaste energía para ti, porque CFE en el pasado y actualmente era ineficiente y cara y sucia. Hay empresas que decidieron que solo van a producir coches con energías limpias. Y empresas muy grandes, Xochitl. Y entonces esas empresas hoy las van a obligar a que compren energía sucia de CFE. Y te digo, ¿se las venderán con el mismo subsidio a las empresas que, entre comillas, se porten bien? Yo digo que sí. Ese es el fondo. Para mí ese es el fondo de esta ley. Porque es totalmente discrecional a quién dejas el autoabastecimiento y a quién le cancela los contratos. Es una decisión que va a tener la CRE. Y la CRE hoy está dominada por Rocional y por Manuel Bartlett. Y vas a asignar contratos nuevos, no de manera ética y transparente, como se preveía en una subasta. Hoy va a ser totalmente discrecional por parte de CFE. O sea, esta ley también abre una puerta brutal a la corrupción y a la discrecionalidad. Bueno, pues ya lo estaremos viendo con todas sus repercusiones, Xochitl. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias. Y perdón por la carrera, pero creo que pasé por un lugar que no había señal. No, no te preocupes. No te preocupes, Xochitl. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada. La senadora del PAN, Xochitl Galvez.